Hola, muy buenas, chavalería, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo me tenéis por aquí en otro vídeo, Yoyo Fernández, Yoyo308, en Twitter, aquí en mi renombrado canal Salmorejo Geek. Ya sabéis, antes se llamaba Yoyo Fernández y luego lo renombré a Salmorejo Geek para unificar todos mis proyectos, podcast, blog y canal de YouTube en un solo nombre, Salmorejo Geek. Lo digo porque alguien lo ha preguntado. Bueno, aquí me tenéis en Fedora40. Fedora40, Fedora40, madre mía, Genome40 con Fedora34. Ya sabéis que he vuelto nuevamente a esta distribución para probar el server de audio PykeWare, del cual tengo pendiente un vídeo un poco más en profundidad que el directo que hice el otro día. Pero bueno, hoy quería hablar de las extensiones. Aquí en Genome40 comentaros una cosita que me ha pasado. No sé si esto es así o es cosa mía o esto ha pasado así como por arte de imagen, no lo sé. Así que será un vídeo cortito para enseñaros una cosita. Y me comentáis, si queréis, abajo en la cajita de comentarios si a vosotros os ha pasado o no. Bueno, antiguamente y antaño, cuando tú instalabas extensiones de los repositorios de tu distro, de Fedora, de la que quieras, de Debian, de Ubuntu, la que quieras. Las extensiones que se instalan vía repositorios van normalmente al directorio RAID, ¿no? Pues nos vamos aquí, otras ubicaciones, equipo, que es el directorio RAID. Y nos vamos a USR, SARE. Buscamos la carpeta Genome Extensions, estará por aquí. Mira, Fedora Logos. Me hacía falta el logo de Fedora y ya lo tengo por aquí. Pues aquí está. Vamos a pillarlo, ¿no? En SVG. Ya que estamos aquí, vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo. Aquí está. Venga. Que, por cierto, habéis visto que he quitado el botón Actividades y he puesto el botón Aplicaciones. El botón, perdón. La extensión Aplicaciones y la extensión Lugares. Y he quitado el de Actividades. Luego lo enseñaré. Bueno, decía, ¿dónde estábamos? Ya me he ido. Me he ido con el cuento a otra parte. Bueno, nuevamente, cuando tú instalas extensiones desde los repositorios del sistema, de la distro, equipo, UCR, SARE. Nos vamos a la carpeta Genome Cell. Genome Cell. Buena. No, no, ni, ni, buena. No, ya más, no, gordo. ¿Dónde está Genome Cell? Extensiones. Y aquí están, ¿no? Todas las extensiones que tengo instaladas desde repositorios. App App Indicator, Apps Menu, Background, Logo, Lanzar en Distancia, Plaza Menu, UserThemes y Windows List. Bueno, estas extensiones venían instaladas por defecto en Fedora. Cuando yo instalé Fedora con la ISO, ¿no? No venían, no venían, ¿cómo se llama? No venían activadas por defecto. Nos vamos aquí nuevamente. Imágenes. Esta es la que venía por defecto. Tomé una captura de pantalla. Y, bueno, venían, estas que veis, simplemente venían activadas por defecto. Background, Logo. Y yo, por mi cuenta, instalé UserThemes y KStatus Notifier App Indicator. Para que se muestren aquí arriba el iconito de las aplicaciones que están corriendo en un segundo plano, ¿no? Bueno, pues resulta, todo esto viene por lo siguiente. Cuando, Echo, cuando arribo a casa, cuando tú instalas una extensión por tu cuenta, cuando tú entras a la web de extensiones de Genome, extension.genome.org, y te vas aquí a extensiones instaladas, te sale toda la lista de las extensiones que tienes instaladas. Inclusive las que se han instalado desde repositorios de sistema que están en el directorio RAID, el cual el navegador Firefox, en este caso, el que estoy usando, no tiene permiso de acceso a ese directorio RAID. RAID, ¿no? USR, pam, 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 pam. Entonces te salía aquí, si había una versión más nueva en la web de Genome es el extension, y bicheaba que tú en tu sistema tenías una extensión más antigua, te salía el iconito de actualizar, el iconito en verde. Yo lo tengo todo actualizado, porque ahora os contaré que lo actualicé, pero si le dabas a actualizar al iconito verde de actualización, no podía porque Firefox no puede sobreiscribir, no tiene permisos de escritura en este directorio. En USR, SAR, Genome, extensiones, porque evidentemente es un directorio de la RAID y no tiene permisos de escritura. Ahora, cuando tú instalas una extensión por tu cuenta, cuando tú instalas una extensión por tu cuenta, se va aquí a la carpeta personal, que aquí sí puede escribir, aquí sí puede escribir el navegador Firefox, ¿no? Aquí vemos los mostrativos ocultos, nos vamos a local, local, por un beso tuyo, nos vamos a local, SAR, y nos vamos a Genome es el, a la carpeta Genome es el, y extensiones. Ojo, ojo, este es nuestro directorio personal, directorio personal, local, que está oculto, evidentemente está aquí en un punto, está oculto, local, SAR, Genome es el, extensiones, nuestro directorio, carpeta personal, y este sería el directorio de sistema, RAID de sistema. Aquí sí puede escribir, cuando tú instalas una extensión por tu cuenta, se va aquí, a tu directorio personal. Y cuando hay una nueva actualización, puedes actualizar aquí desde la web de Genome, Cell Extensions, o extensiones.genome.org. Entonces, veis que pone aquí barra local. Entonces, ¿qué pasa? A mí me, a mí me, yo me me contigo, no, a mí me salían todo el iconito de actualizar de estas aplicaciones que mostré antes, que me había instalado en el sistema, que venían instaladas por defecto. Y cuando yo le he dado a actualizar, pensando que no iba a actualizar, le di por probar, eteme aquí mi sorpresa, que se han actualizado, pero, ojo, ojo, cuidado, se han actualizado, pero, pero, porque siempre en pero, no en el directorio RAID, USR, SAR, Genome es el, extensiones, sino se me han actualizado en mi directorio personal. ¿Y qué han hecho? Copiarse, hacer una copia y se han instalado en mi directorio personal. ¿Veis? App App Indicator está aquí en el directorio RAID y en mi home. Apps, menú, también. Hide Activity, aquí no está, porque la he instalado yo por mi cuenta. El botón de, eh, esconder el botón actividades. Esta la he instalado por mi cuenta, esta solamente aquí, no está en la raíz, porque la he instalado por mi cuenta desde el navegador, desde la web de Genome es el extension, no la he instalado desde repositorios. Launch nueva instancia, lanzar nueva instancia, esta también. Place Menu Indicator, USRTM y Windows Live. Es decir, todas las aplicaciones que venían, que venían, que venían por defecto, al yo actualizarlas, que venían por defecto e instaladas desde repositorios de Fedora, al yo actualizarlas, se han clonado a mi directorio local, a mi home, directorio local. Y se han clonado y se han actualizado aquí. Y esa ha sido mi sorpresa, porque antes te decía aquí que no podía actualizar, porque evidentemente Firefox no puede escribir en el directorio RAID donde están las extensiones de Genome, si puede hacerlo en tu directorio local. Y esa ha sido mi sorpresa, que me he encontrado que no me molesta. Están aquí las dos, ya tengo las extensiones al día, porque ya sabéis que siempre las web de Genome es el extension van por delante en cuanto a versiones de extensiones a la que hay en repositorios. Hay distros que no actualizan nunca. Por ejemplo, Unto viene con X versión de X extensiones y de ahí no se va a mover. Es lo que dure la LTS. Pero otras sí. Otras sí. Y me ha sorprendido eso, que se han duplicado y se han, al yo darle desde el propio navegador, al yo darle desde el propio navegador, desde Firefox, desde extensiones instaladas, se han duplicado, se han ido a mi home y ahí se han puesto en su última versión. Que sin haberlo preparado me ha salido empareado. Así que quería comentaros eso, a ver si os ha pasado. O esto es ahora aquí en Genome 40, no lo sé. No lo sé, yo simplemente hago este vídeo para comentaros esta jugada. Y bueno, y aquí todos seguimos esperando a DAS todos para Genome 40. Los seguimos esperando como locos. Y bueno, pues ya veis que, como dije antes, he instalado una extensión, otra más por mi cuenta. Extensiones instaladas, ha sido esta. Vamos a ver. Hide Activities Button. Esconder el botón de actividades, que estaría aquí arriba. Donde estaba el botón de aplicaciones. Y bueno, pues aquí ahora he puesto aplicaciones, que es compatible con Genome 40. Y de esto, ¿cómo se llame? Y lugares. Muchas aplicaciones de 3.38 son compatibles con Genome 40. Simplemente, por ejemplo, aquí hay un archivito que se llama metadata.json. Y simplemente hay que añadir el número 40 a la lista. Y si funciona, funciona. Si no funciona, evidentemente no lo das todo. Requiere mucho más trabajo que hacer esto, ¿eh? Das todo, requiere mucho más. Pero bueno, si funciona, funciona. Aquí lo tenéis. 3.34, 36, 38 y 40. Muchas funcionan así simplemente. Pues nada más. Simplemente eso es lo único que quería comentarles a todos vosotros y todas vosotras. A ver si os había pasado a vosotros esto de que al darle a actualizar aquí en el navegador web, en la web de Genome es el extension, se duplican a darle a actualizar a las aplicaciones que tienen instaladas de repositorios. Entiéndase. Al darle a actualizar se duplican y se vienen a tu directorio personal. Nada más. Que tengáis buena semana. Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Y nos vemos en otro momento. Chao.